Dios te hizo tan bien No se equivoco Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho Un retrato de amor Dios te hizo tan bien Dios te hizo tan bien No se equivoco Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho Un retrato de amor Dios te hizo tan bien No se equivoco Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho Un retrato de amor Dios te hizo tan bien